La zona del Congreso Nacional, Vivi, continúa instalada ahí. Vivi, nos hablan del regimiento de cota presidencial que también está en el lugar. Es así, Yolanda, se van sumando efectivos policiales. Hablamos también del representante de la FOP, que llegó hasta el sitio un fuerte y gran despliegue policial. Mucha seguridad por sobre todas las cosas. Hablamos con el comisario Prudencio Burgos y nos decía que es bueno, ¿verdad? Ante una movilización que se avecina, está llegando un gran contingente de campesinos también, comisario. Y es bueno prevenir por sobre todas las cosas para la seguridad de las personas. Asimismo, la actividad de mañana, que ya se inició esta madrugada en los distintos puntos de reunión de los campesinos. Y sumado a las actividades que puedan presentarse hoy, entonces nosotros tenemos que tomar nuestras tareas preventivas. y también ya prever para la concentración de mañana de los campesinos aquí en la plaza. ¿Se suma al regimiento de escolta presidencial? Bueno, la tarea, yo le estoy hablando de la tarea policial. El regimiento de escolta tiene sus actividades propias. Ahora, antes ellos... ¿Pero también se los veían los alrededores? Y sí, porque ellos están aquí cubriendo el palacio y generalmente tienen su lugar de cobertura también a unas cuadras del palacio de gobierno. Bueno, y bueno, también desarrollan sus actividades propias. ¿Cuántos efectivos aproximadamente se despliega para este depredio? Bueno, hay una dotación importante del personal que realiza normalmente su tarea. Se le suman otras a los efectos de que podamos asegurar que no haya necesidad de, digamos, podamos llamarlo antes de la ocurrencia de los hechos. Ya estamos previendo que estén acá las unidades tácticas fundamentalmente a los efectos de que también ya puedan tomar ellos sus medidas preventivas si es que fuera necesario para que puedan actuar. Claro, y comisario, ¿esta rotativa, digamos, va a permanecer durante toda la actividad, digamos, de la manifestación, o sea, ya después va a...? Y estaremos aquí en base a las necesidades. Si se normaliza, si ya se realizó la sesión, no hay ningún inconveniente, se retiran todos, bueno, también nosotros retornamos a nuestras respectivas dependencias los efectos de continuar nuestras actividades normales. Comisario, yo sé que tengo que preguntarle a algún representante de la Policía Municipal de Tránsito, pero si hay algún dato que nos pueda dar desde la Policía Nacional a tener en cuenta a la gente que circula, mañana no se va a cerrar ninguna arteria, ¿qué sabemos de eso? Bueno, mañana tenemos el itinerario que es tradicional, que sale por Cubichet, Eusebio Ayala, y General Aquino van hasta, digamos, a la hora del desplazamiento, si tenemos como interrumpido el tránsito, habilitamos algunas alternativas hasta que pasen la comitiva de los campesinos y nuevamente se habilita. ¿De qué hora más o menos hablamos? Ellos manifiestan que a las 7 saldrían del ex seminario y en base al desplazamiento, al tiempo que les lleva a pasar todo por una arteria, bueno, estaremos necesariamente clausurando, pero ya habilitando algunas vías alternativas para que no haya demasiada interrupción del tránsito. ¿Podemos repetir por último cuál es el itinerario a seguir? Bueno, vienen por Cubichet hasta Eusebio Ayala, después General Aquino y van a bajar por Azara hasta llegar aquí a la plaza. Perfecto, muchísimas gracias, comisario Prudencio Burgos. Esta es la situación, bastante tranquilo hasta el momento, pero sí se habla de un despliegue policial importante también para resguardar y garantizar la seguridad de la ciudadanía principalmente. Vivi, muchas gracias. Seguimos instalados ahí mediaciones del Congreso Nacional. Vamos a...